Hola amigos, somos la Breja de Vango y hoy más que nunca os queríamos pedir que colaborarais con Plan, Plan Internacional. Como sabéis, más de 4 millones de niños y niñas se han visto afectados por el tifón que ha devastado Filipinas. Es por eso y teniendo en cuenta que Plan lleva 52 años trabajando en esa comunidad, teniendo en cuenta que ahora mismo la comunidad se encuentra sin comida, sin agua, y más de 10 millones de personas están también sin refugio. Por favor, necesitan ayuda urgente. La ayuda es muy sencilla, solo hay que levantar el teléfono y llamar al 902-44-000, también a través de la web en www.planhespana.org. Por favor, esta vez tenemos que estar todos con los niños y niñas de Filipinas. Un besazo.